Soy un bicho solitario, mi oficio es el de peón rural Lo mismo compongo un tubo, como le llaman son vagual Suelo dar tomas, hacer quinta, alambrar o cocinar Sacar los tientos iguales, o usar rullos pa' curar Carne al traer la majada, ordeñar o desbazar Nunca fui de hacer comparsa, pa' sentirme acompañado Armo un mate, pito un chala, y ya estoy del otro lado Lo mío es andar lidiando, con viento, lluvia o con sol Son todas mis pertenencias, mi perro, mi mancarrón Mi cordeona galponera, y el filo de mi facón No sé de universidades, y muy letrado no soy La vida fue mi maestra, mal o bien me aconsejó Y aunque he sido peón pa' todo, no se confunda señor Soy servicial no sirviente, soy libre por vocación Y ande no me sienta a gusto, junto la agarra y me voy De aquellos campos de antaño, poquito y nada quedó Se fue mudando el paisaje, y no hayo que pa' mejor Hoy ya no se ve un tropero, ni rueda de pericol La máquina mata al hombre, el invento al inventor La soledad y la codicia, andan del brazo señor Y aunque me he pasado la vida, sin mezquinarle al sudor Los años no me han dejado, ni un cobre en el cinturón Difícil que haya un registro, pa' esa tal jubilación Pero ostento con orgullo, mi paisana condición Cuando empeño la palabra, soy un cheque al portador Soy un bicho solitario, mi oficio El de peón rural El de peón rural Muchas gracias